El Ministerio de Salud viene fortaleciendo el sistema sanitario y en esto se hizo entrega de insumos, elementos de protección personal, está la ambulancia que ya llegó a la localidad de Pichanal, ahora la localidad de Orán, Ciudad de Orán, y por supuesto que hay que seguir trabajando en todas las necesidades y requerimientos que tiene hoy la cuestión sanitaria, más con esta pandemia, se está abordando un trabajo en conjunto, es la manera de articular hoy como legisladora del departamento, junto con los gerentes de hospitales, intendente y el trabajo mancomunado con el Ministerio de Salud, ayer se abordaron temas importantes también en la legislatura, respecto a poder desde la legislatura brindar las herramientas legislativas que hoy requiere el gobierno provincial y en esto vamos a articular fuertemente un trabajo en conjunto en la reglamentación del COE. Cumple uno de los hospitales más importantes de la provincia, como es San Vicente de Paúl, 40 años de fecunda tarea sanitaria, protegiendo la vida, curando, sanando a un área operativa tan grande como son Orán, parte de Rivadavia, San Martín, Iruya. Hoy la posibilidad que va a tener la comunidad hospitalaria de recibir esta ambulancia de alta complejidad, equipada, que es una necesidad imperiosa que la tiene el hospital de Orán, como la tienen todos los hospitales, de acuerdo al cronograma, se va dotando a los hospitales de toda la provincia, principalmente a los que están cubriendo las áreas operativas, como las del hospital San Vicente de Paúl, de este equipamiento, y también el hospital de Orán está recibiendo los elementos para trabajar, hace muy pocas semanas estuvimos en el hospital, son acciones que el gobernador de la provincia hoy, la premisa es trabajar y dotar y equipar y fortalecer el trabajo de los hospitales y del personal de cada uno de los hospitales. Entonces, es un día positivo, es un día de una acción como la de todos los días, apostando a la vida de los salteños, a proteger y a fortalecer el sistema sanitario en la provincia de Salta. Así que, el programa de gobierno está basado hoy, frente a la pandemia, en fijar las premisas que tienen que ver con mejorar el sistema de salud, que, como lo dijo nuestro gobernador, necesita más que nunca de una gran inversión, porque el sistema venía colapsado, así que es un día de buenas noticias para la gente del departamento de Orán y para la comunidad hospitalaria del hospital.